Uy, es el... No, 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 aquí, volteate para allá Esta bebida que se llama Hatsu la he visto por todas partes aquí en Bogotá Así que vamos a llevar uno de estos para probarlo Vamos a llevar una de estas, colombiana, la nuestra Y una manzana postobón Nunca había visto esta bebida, así que vamos a llevarla Vamos a llevar una colombiana edición de 100 años ¿Cuál llevamos? ¿Tú qué opinas? Natu malta o poni malta Yo digo que llevemos poni malta Porque tiene un poni Vámonos Aquí hay este refresco que se llama cola román Vamos a llevarlo Vamos a llevar este que es una limonada de hierbabuena y liche Yummy What's up, YouTube? Hola, YouTube, ¿cómo están? El día de hoy estamos en Bogotá, Colombia Y estamos aquí con Claudia Y vamos a probar todas estas bebidas extrañas que nunca habíamos probado Qué delicia Hemos probado ya una que otra bebidita por la calle Pero reservamos estas para probarlas contigo, ¿ok? Así que vamos a empezar, vamos a Estoy feliz, todas estas están en mis novelas colombianas Vamos a presentarlas una por una Hierbabuena y liche Cola román Esta, amigos, es la colombiana Esta es edición especial Esta es la colombiana normal Esto se llama manzana postobón Oh, es muy difícil Pony Malta Esta la veo en todas partes Se llama Hatsu De hecho vi hasta leche Hatsu Qué raro Su juguito de lulo Y my personal favorite El favorito de la señorita Beatriz Pinzón Solano El juguito de mora Ese es el nombre completo de Betty Claro Beatriz, ¿qué? Pinzón Solano ¿Cómo empezamos? Yo creo que de acá para acá Sí Vamos a abrir este Hierbabuena y lichi Es una limonada, de hecho Pero bueno, siento que ya la gente Hace limonadas y ni traen limón Pero la verdad en Colombia Gana que no están tan dulces Huele bueno Huele bueno Sabe un poquito a diabetes Sabe a los chicles A los chicles de menta Sí, pero no sabe tanto como a Limonada Pero no sabe a lichi Sabe mucho a hierbabuena Tontala lichi Oye, me estaba Les quería contar Es que no sé si dejar eso Para el podcast Pero no, de una vez Para este episodio Es lo mismo, hombre O sea, uno de mis momentos Más memorables de este viaje Es cuando tuvimos una escala Muy larga Y llegamos a la salita Y, güey, era una Salita de aeropuerto O sea, ¿sabes? Y llega Claudia al bar Y dice Ah, me das algo así como Afrutado Y el señor de que Güey, estás en la sala Del aeropuerto Tengo blanco Y te corto Tomás, ¿qué te puedo ofrecer? Tinto blanco Ay, güey Ese meme me dio mucha risa Y tristeza A la vez Cuando quiero que el café Arregle mi vida entera Y de que lo más Que te puedo ofrecer Es ansiedad O taquicardia ¿De qué escoge? A ver Ok Vamos a probar la colombiana Creo que esta es Esa es como Muy emblemática, ¿no? De aquí Sí, vamos a ver Si suena diferente Tú abre esa y yo Ok Cheers Cheers ¿Sabes cómo es chicle? Será el mismo sabor Porque a mí también No es súper chicle Es el mismo sabor Nos lo hemos pasado como cuates Todo el viaje Nos vestimos igual Oye, sí Nos vestimos de los mismos Uno lame una cosa Y el otro le sigue O sea, de verdad Llevamos cuatro días seguidos Sin querer Emparentando nuestra ropa Claro Y la verdad es que creo que Hemos hecho buen timbre Sí, la neta sí Y los vecinos Ya salen Hace un rato yo tiré la maleta Sin querer Y alguien me hizo así Y yo Ay, ¿lo viste? Terremoto Pues muy sabroso, colombiano Muy sabroso La verdad es que este me gustó Más que el primero Pero bueno No vamos a empezar a calificarse El fino Ya tengo mucha curiosidad De probar el Hatsuk Porque lo veo en todas partes Lo probamos A ver Oye, ¿y si se hace aquí en Colombia? ¿Puedo dar café? ¿Qué esperas de ti? Ufale Huele A las flores de casa de mi abuelita A la de tres decimos A que no supo Así que espera que yo lo pruebe A la de tres Una, dos, tres Perfume Qué razón No, ¿sabes qué saben? Los dulcecitos esos que están en la iglesia Que saben bien Te juzgo un poco De que te has tomado perfume, amiga No voy a preguntar ¿Qué sucedió ahí? Bueno, bueno Vamos a empezar la despeluca No, pues es que Yo pensé que éramos hermandad Es que una vez estamos De que hasta las macetas Pero ya tomarte el perfume Ay, ¿a poco nunca Probado las mentitas esas Que saben a perfume? ¿A poco hay mentitas? Hay unas chiquitas De colorcitos Que te dan Como en Navidad Alguien en los comentarios Tiene que saber O sea, que sepa Es una cosa Pero que sepan Te lo juro Saben a perfume y a jabón ¿Por qué probar el jabón? No preguntes El perfume también Yo creo que si le da una mordita A un jabón Cuando estaba chiquito Así que El sote Está agrio El sote está agrio Flashback Claudia Y Héctor Así hay que echándole limoncito Al jabón Sote Así, Ariel Chefs kiss Por eso a lo mejor Nos duele la panza Todo el tiempo Porque ahí tenemos Un pedazo de jabón Puro pin Tenero Pues no te degusto Ahí estás chupeli chupeli Que rata envidiosa Es bien envidioso Siempre todo Yo primero Y ya me da todo lo mordido Vamos a probar El manzana posto Pregunta Porque si esa manzana No está de café Es lo mismo que digo Pero también pienso Que hueito Es colorante O sea Uy Toxina Toxina Normalito Normalito Siento que todas las rosas Saben igual Oye me gusta Es un sabor De manzana Diferente No sabe tan dulce Ay no Como que Al final Sabe c*** Sí Como que primero Sabe a manzana Normal Y luego ya ¿Saben a qué sabe? A lo que huele La oxigenada Pues a mí Hoy vine Hoy vine Con toda la medicina Aquí Para hacer Cola román Vamos a descubrirlo Porque todas son de colores Ay oye Ninguno tiene letrerito Aquí En México Todos los alimentos Y bebidas Tienen como un letrerito De que tiene mucho azúcar No sé qué Este c*** Sí Es el único que hemos visto Alto en azúcar Esa No me diga eso Sí sabe puro azúcar Con agua Porque hice dos porciones Es pa' dos Ah Es pa' dos No güey Sabe un c***o Sabe a medicina Eso sabe a medicina Que tanto azúcar No tiene para que esta botellita Te diga Repártelo con un amigo Porque si no te carga el payaso Cola román La de siempre Siempre hay que tener Tu cola de confianza Lista para el lulo Ayer pedimos una bebida De eso Y estaba buenísima Me encanta porque De verdad O sea Solo aquí puedes probar lulo Que yo sepa Ustedes díganos Pero según yo Solo en Colombia Puedes probar lulo Nunca había visto el lulo Ay huele bien Diferente Tiene como color a pepino A la huele Deli Ay guau Muy rico Esta si sabe buena Si Oye Todas las demás Pura frutita Bien balanceada Pero esta es pura frutita balanceada A ver ¿Cómo es esa? Betty la fea Betty contra Pony Ah no hemos probado Pony A ver Me olvido este pobre Ok Una Dos Ok Chúpale pichón La señora Beatriz Pinson Solano Tenía razón Esto sabe a cerveza Ay no Uy el juguito de Morotay Pony Malta A ver No 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 Aquí Volteate para allá Volteate para allá Disculpen ustedes Ve se me puso chinita la piel Que perra Asco Perdón Yo siempre supe que el pony Iba a saber feo Pero wey Es energía nutritiva Con vitaminas Pregunta La malta Eso sabe Trae un trigo ahí Pues porque las cervezas Cebada no Bueno amiga Creo que llegó la hora De hacer el veredicto final Primero Los tres más débiles Los tres más débiles Lo digo Y a ver si todos De acuerdo en esto En tercer lugar Que pasen los perdedores En tercer lugar El pony Porque Pues No quiero tomar Algo que Sabe a cerveza Pero que no es cerveza Bueno a lo mejor La gente lo utiliza Para ponerse pedo Sin ponerse pedo Pues si pero Con tu imaginación Y lo pruebas de morrito Y dices Ay que rico Y luego pruebas la cerveza Y dices Ay que rico Entonces es como No sé Terminas en alcohólicos Practicando Pero tengo que decir A mi me pasó Que para ser mi primera comunión Me encargaron de tarea De que se eche un vinito Ahí con sus papás Entonces como 6 meses Antes de la primera comunión Yo andaba pisteando Yo nunca chupé Hasta los 14 Ay muy orgullosa Yo nunca chupé Hasta los 14 No pero yo me tomé Ese vinito de tarea A los 9 Pero luego no volví A tomar hasta los 16 14 está bien morrito Wey 14 si está chiquito Nomás si está haciendo esto Perdóname Ya sé Que no se ha enterado Tu madre Que traiga al otro perdedor Pásale Pásale En segundo lugar Yo diría este Que es a pura Buena hierbabuena Solo sabe mucha hierbabuena Pues a hierba Dice 15% de fruta O sea No es bastante Porque luego hay unos que dice Tiene un porciento de azúcar real No sabe tan feo El primer lugar de lo peor La cola de rumbo No 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 Que es esto Aparte Para ser la única bebida En todo tu país Que te tiene que avisar Que trae un chorro de azúcar Y aparte En letras considerablemente grandes Que te diga Que es para dos personas Me compro mi botellita Tengo sed Y luego La botella me dice Compárteme No es para ti solo A lo mejor Estos saben bien con hielos Porque Y si estoy solo Pero si estoy solo Y tengo dos porciones De la cola de Román Si la vete en el refri Ya no va a tener gas mañana La cola de Román Se va a desgasificar Ando muy payasito Para ser las siete Ahora sí Pero no porque Ya nos vamos al aeropuerto Oigan Bañaditos para ustedes O sea Si no nos notan así Tan graciosos Como siempre Es porque nos acabamos De levantar y bañar Y la voz La voz ya Ayer ¿Saben lo que me dijo? En el taxi de regreso Me dijo Ya está Dos días más Y ya no vas a tener Vos En Úrsula En Úrsula Fírmale aquí Perdón No Me vas a extrañar Sabes que yo quiero que Hagas a menos el día Ahora payaso Payaso Ahora sí Los primeros lugares Yo diría que en tercer lugar Oye Pero es que hay que sacar Una colombiana Porque como eran igual Ah por eso Ah pero ok O sea Las dos son como Amigas Van juntas En tercer lugar Yo diría la colombiana Sí La verdad sí La tradición Triunfó Ahora En segundo lugar No sé qué opinas Sabor a cola También Ay Sabor a cola Cola conca Conca de caca Güey Aparte Como si tuviéramos Tres años O sea literal Fuiste el morrito De que caca Yo era la líder Acuérdate A mí me hacían Esos chistes Para ver si me hacían reír Y si Pero por qué Pones a mi jugo de mora En segundo Es lo que quiero discutir Contigo O sea para mí Este iría en segundo Y este en primero Y el de allá Los chiquitos de allá Bueno pero esos chiquitos No todos pueden ganar No Aquí ¿Te acuerdas como En el colegio Que les daban Medallita a todos Aquí no La estrella Si el que es burro Es burro Porque por participar Aquí no sé El que es Exacto Entonces Yo voto Porque el de Betty La fea Queda en segundo lugar Para ti La señorita Beatriz Piensa en solano No seas insolente Pues yo no estoy de acuerdo Pero como aquí Claramente No O sea Que quieres que gane eso Nada más porque tú dices Y tú Por mis huevos Por mis huevos No Yo creo que es un empate No Somos independientes Ok Claro Si ¿A quién tiene su ganador? En los comentarios Díganos si nos faltó Otra bebida de probar Y en tu país Que sabores raros hay Para que nos lancemos A probar las bebidas Este es el momento En el que dejas Un jijiji Un jajaja Un comentario Un emoji Lo que se te ocurra Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós